Bueno, en primer lugar quería agradecerle al IPSBA haberme convocado a esta zona para hablar sobre un tema tan importante. En segundo lugar, felicitarlo a ustedes, sobre todo, por el aguante. Yo no sé cómo aguantan 3 horas de estar sentado ahí sin moverse. Yo ya me moví 20 veces, fui al baño, me tomé un café. Así que los felicito a ustedes. Y en tercer lugar, bueno, un poco haciendo una introducción con la charla esta, creo que es la primera charla del IPSBA que arranca en la primavera. El 21 de septiembre fue la primavera y es la estación del año donde uno ve brotar las plantas, ve verde las pasturas. Es como que uno se prepara para una estación que es relativamente buena. Bueno, para la ganadería es exactamente lo mismo. Vamos a entrar en la mejor estación del año, donde en general se explica el 70% de la carne que ustedes van a producir en el año, la van a sacar ahora en estos 75 días que vienen de primavera. Pongamos hasta diciembre. Ahí se juega el 70, 80% de la carne de todo el año. Entonces, eso es bueno. La pregunta es decir si estamos preparados para capturar el 70, 80% de la carne que nos toca producir en cada campo en este poquito tiempo del año. Es un poco como a nosotros, que ahora yo veo que ahora viene la primavera, entonces todo el mundo empieza a ir al gimnasio, empieza a correr por las veredas, uno ve a todo el mundo con la botellita de agua, pero lamentablemente no les va a alcanzar el tiempo para estar en forma si en enero quieren ir a la playa. ¿Por qué? Porque en realidad para haberse preparado para ir a la playa tenía que haber empezado en marzo del año pasado, de a poquito, correr con el frío, con el invierno, y hoy terminar de capturar esa ventaja. Hoy cuando veo ese tipo de gente, me parece bárbaro, pero me parece que llegan demasiado tarde. Con la ganadería es exactamente igual. Si hoy queremos capturar el 70, 80% de la carne que podemos producir en cada campo, tenemos que estar preparados desde mucho antes. Por eso hoy quizás estas cosas les sirvan a muchos, pero para el año que viene, no para ahora. Pero bueno, siempre es bueno adelantarse en estas cosas. Y cuarto, yo tengo que tener un plan. Si tengo que ver cómo me preparo. Por ejemplo, yo les gustaba a Eugenia que corre 42 kilómetros. Bueno, si ustedes quieren correr 42, van a necesitar un plan. Si quieren correr 4 kilómetros 200, van a necesitar un plan. Si quieren correr 420 metros, van a necesitar un plan. Y si quieren correr una cuadra, van a necesitar un plan. Entonces, tienen que ver cómo lo hacen. Porque si quieren correr 42 kilómetros hoy, y van a tener que llamar a una ambulancia que los lleve a Santa Fe, porque le van a hacer una geoplastía, van a terminar con la columna destruida, porque no hay plan. Con la ganadería también es exactamente lo mismo. Yo tengo que tener un plan para saber, tengo que saber a dónde voy y cómo llego. Si no, la tecnología es la que está dando vuelta. Entonces, escuché que hay que usar silo de sorgo. Y bueno, entonces aparezco haciendo un bolsón del silo de sorgo. Escuché la latita y bueno, averiguo. Pero, ¿a dónde me lleva todo eso? Probablemente, si no lo ordeno, a ningún lado. No hay peor tecnología a usarla que no hay que usar. Eso es fundamental. Es decir, lo más importante es saber aplicar la tecnología que necesito. Porque es un error muy grave no aplicar una tecnología que me hubiese dado resultado. Pero es un error más grave aún, habiendo aplicado una que no me sirve para nada. Es el error más grave. Y que cuando uno... Yo, en realidad, tengo toda la parte de facultad y toda la parte de las empresas al mismo tiempo. Y cuando uno ve, a veces ve más de los errores de aplicar algo que no sirve, que de no aplicar algo que sirve. Entonces, ahí tengan mucho cuidado por eso. Dicho estas cuatro cosas, vamos a pasar a la presentación de hoy. Que la presentación de hoy es un poco... Si bien, digamos, ahí que tenemos toda la provincia de Entre Ríos. Nosotros la provincia de Entre Ríos la dividimos más o menos en tres partes. Nosotros estamos ubicados acá, un poco en el norte, que es un área donde predomina la cría. Los suelos verdes que ven ahí, toda la partita verde, son suelos que se llaman el molisol, el vertisor, el suelo arcilloso, que está, por ejemplo, de la 12 hacia la costa. Bueno, esos son todos molisoles. Y lo que te ven en gris son los alfisoles, el plano sol, que están de acá para el este, hacia Federal, que son los suelos planos, donde la vegetación típica, la palmerita, la tritinax, la palma carandai, los microrelieves de Yilgay, el pasto banderita. Esas son más zonas más de cría. Nosotros tenemos acá un borde que es recría en gorde, se puede hacer cría, obviamente, pero está más para recría en gorde, que están los molisoles y el solo plano, que es el alfisol, que es una zona típicamente de cría. Después tenemos una zona intermedia, que llega más o menos hasta la altura de Nuevo Yá, donde es una zona de cría-recría y se puede hacer engorde. Y después tenemos el sur, donde están los mejores suelos, porque ahí están los molisoles, pero tipo brunicen, que es una zona netamente agrícola, donde se hace mucha recría y engorde. Nosotros vamos a hablar del círculo rojo, ahora que está de moda, y del círculo amarillo, de esos dos. Y vamos a ir viendo algunas características de la cría, de la recría y la terminación, que son algunas generales y otras específicas para esta zona, que yo pienso que es lo que a ustedes les va a interesar. Pasando a la cría, primero hay que saber que la cría es una actividad que genera un margen bruto muy bajo, con lo cual las posibilidades de inversión también lo son. No me genera un gran margen bruto. Este es el margen bruto de la cría promedio de prácticamente 14 años, que nosotros hacemos todos los años, para un campo modal que tiene 0,7B, detecta un porcentaje bastante bueno, bastante alto, y hace un servicio de vaquillón a 27 meses. Da un margen alrededor de 70, 80 dólares por hectárea. Pero si yo alquilase ese campo, decir, bueno, en realidad yo no voy a hacer cría, sino que lo alquile un tercero que me quiere traer vacas, bueno, el margen bruto cuando le descuento el costo de alquiler de la tierra, que está impuesto en 60 kilos de novillo, para una zona más o menos buena, me deja un margen prácticamente inexistente, y que durante muchos años genera pérdidas. Entonces es una actividad que cuando yo pago el costo de alquiler de la tierra, es una actividad que me genera pérdidas. Eso puede estar pasando ahora. Quiere decir que a mucha gente le conviene alquilar el campo antes que hacer cría, porque no pueden producir ni siquiera los 65 kilos de novillo que lo alquilerían, o los 3 kilos de carne por mes, o los 4 kilos que pueden llegar a alquilar un campo. Que son 36, 48 kilos, 24 kilos, depende de la carne. Pero en general eso le va a pasar. El otro tema, ¿se escucha fuerte o no? Ahora sí. Muy abajo, ahora sí. Ese es el problema que se me cae el micrófono. Bueno, si la cría se hace en un campo alquilado, el negocio de la cría es un negocio de tenencia. El 80% de la cría que se hace en la Argentina es por tenencia. Nadie sabe cuánto produce, nadie sabe cuánto desteta, nadie sabe cuál es el porcentaje de preniez, si no tiene las vacas porque piensa que en algún momento la vaca va a aumentar y entonces voy a tener más valor del capital cuando venda el ternero. Ese es un negocio de tenencia. El problema es que cuando la vaca vale mucho en dólares, la gente no la vende. Porque si va a decir, bueno, es un buen negocio, compro terreno, los compré, lo pagué muy barato, ahora pasa una autopista por acá, el terreno aumentó 3 veces. ¿Qué tenés que hacer? Vendelo. ¿Qué tenés que hacer? Capturá la renta que vos pensabas. Bueno, con la vaca compraste vaca, vale el ternero. ¿Qué tenés que hacer si ahora compraste vaca? Vendela. Lo que pasa es que nadie vende la vaca, porque tampoco nadie define qué es lo que quiere hacer con la vaca, si quiere hacerlo como inversión o como un negocio productivo. La mayoría le pasa por inversión. ¿Cuál es el problema? Y que si ahora el dólar se estabiliza, las variaciones de la vaca en dólares van a ser cada vez más chiquitas. Entonces va a dejar de ser un negocio de tenencia, con lo cual va a ser cada vez más un negocio productivo, con lo cual tengo que empezar a ver que lo que para mí era una tenencia, tiene que pasar a ser parte de una producción. Y ese es un poco el desafío para los próximos 4 o 5 años. Sin mi ley, aguanta, por supuesto. Pero si todo el mundo se tiene fe que esto va a seguir, piense en dejar la tenencia para ir aumentando la producción. El otro punto importante es decir qué es lo que define la cría. Y tengo que tener muchos terneros, como mostraban antes. Tengo que tener una alta tasa de estete. ¿Y por qué? Y porque yo en la medida, como muestra acá este gráfico, que yo arranque con porcentaje de estetes altos, y me vaya del 50 al 70% o al 80%, la composición de lo que yo voy a estar vendiendo en ese campo de cría va a ser que cada vez esté más representado por terneros que la línea verde. Como tengo alto porcentaje de estete, necesito menos vaquillones de reposición, entonces voy a vender más terneras. Y el porcentual de vacas de rechazo, que es la línea azul, como cada vez más vaca preñada, tengo menos vaca vacía para vender. Entonces, si yo tuviese el 80% de estete, solo el 44% es vaca china, 1.500 pesos, y el 56% es ternero, 3.000 pesos. Ahora, si yo estoy con el 50% de estete, primero si desteto el 50% quiere decir que tengo un montón de vacas vacías. Si las vendo, en dos años me quedé sin vaca. Porque si vendo el 50% no me alcanzan las terneras para reponer. Entonces me voy quedando sin capital. Entonces, claro, me quedo con la vaca vacía. Paso a tener el pecado que decía él. La vaca vacía después la preña a cualquiera, pero cada dos años. Entonces mi porcentaje se cae. Entonces, si yo desteto el 50%, mi ingreso en un 67% depende de la banda de vaca, 1.500 pesos. Ese campo de cría es inviable. Porque tiene muy bajo ingreso en dólares. Entonces, si no voy buscando un alto porcentaje de preñes, no voy a ser rentable. Entonces, por eso es importante la alta tasa de estete. El otro tema, tengo que tener un servicio estacionado temprano con alta proporción de terneros cabeza. Eso lo tengo que buscar. Se los muestro con un ensayo, porque mucho más tiempo no tengo, que es la importancia de la fecha de parto de las vacas sobre su porcentaje preñes. Este es un trabajo de la INIA que está hecho en Uruguay en los 33, que está más o menos a esta altura, por el lado del río Uruguay, donde es un servicio de 100 días, o sea, 3 meses y un poquito, donde muestra cómo las vacas que parieron en los primeros 20 días tienen un 93% de preñes, y en la medida que se atrasa la aparición dentro del ciclo, el porcentaje de preñes de las vacas que van pariendo se va cayendo. Si uno analiza el promedio, si te llamo a un veterinario que haga un tacto de esto, el porcentaje de preñes del rodeo es 85%. Si, no es malo. Es un muy buen porcentaje. Envidiable, diría yo. Envidiable. Por 3 meses y pico de servicio, tener 85 preñes. Lo que yo no sé es que dentro de mi rodeo tengo vacas que me dan el 93, o sea, están por arriba de la media, y vacas que están en el 73, están 12 puntos abajo de la media. Las vacas de los 60 a los 100 días, que están entre 82 y 73, ante cualquier contingencia climática como estas, la del año pasado o la que puede venir este año, se quedan vacías. La vaca que tiene el 93% allá en la punta, y probablemente la tenga que ayudar, pero no me va a quedar vacía. Pasará a los 21, 40, a los 41, 60, pero no se me va a ir del rodeo. El problema con las de 60, 80, 81, 100, es que corren alta probabilidad y que me queden vacías. Entonces, si yo tengo que concentrar en lo posible y cada vez que pueda, la preñes, mejor porque tengo menos riesgo de deriva de vacas que me queden vacías. Es decir, hasta acá es el manual básico del criador. Hay muchas cosas más, pero por tiempo no se las puedo comenzar. Esto sirve si esta charla la damos en el IPCBA de La Pampa, de acá de Hasencamp, tostado en la provincia de Santa Fe. Hasta acá no cambia nada. Hay dos o tres cosas que sí yo les quería comentar y que las veo acá. Es que primero, para lograr estos porcentajes de preñes, y eso tengo que preparar el campo. Esto acá, ustedes, es difícil que lo logren porque es una pradera de festuca trébol, pero es muy probable que haya mezclas forrajeras, que de hecho las hay para lograr adelantar la aparición, para escapar de esto. Esto para no herir susceptibilidades de Uruguay. Así que ninguno se sienta tocado porque ninguno, estoy seguro que ninguno, debe haber tenido esta situación, es pura coincidencia. Bueno, la vaquillona, con pérdida de estado corporal, pariendo en el medio de la nada, criando un ternero en el medio de la nada, y con una posibilidad de que no va a aparecer absolutamente nada en los próximos 30 o 50 días. Por más que llueva, esto sí es verdad, es Uruguay, es basalto, es campo de piedra, si acá no llueve, no hay pasto, entonces, bueno, no hay posibilidad de ninguna... ¿Te gustó el chiste? No. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que esto cambie. Entonces, esto, obviamente, lo tengo que mejorar y cambiar. Ahora, si uno toma, por ejemplo, esta vaca Angus colorado, esto es la provincia de Buenos Aires, yo tengo esta vaca, esta genética, y de hecho Entre Ríos tiene mucha genética en la provincia de Buenos Aires. De hecho, nosotros asesoramos muchas empresas que tienen campo en Buenos Aires y en Entre Ríos. Yo esta vaca la pongo a parir en la provincia de Buenos Aires, en Azul, en Olavarría, en cualquier lado de estos, y desteto 180 kilos. Esta vaca la traigo acá, la pongo en la misma condición en Entre Ríos, y desteto 150. ¿Y por qué? Es la misma genética. Es decir, traída. O sea, que acá saqué, ahí leí el efecto genético. Quiere decir que hay componentes del sistema que están acá, que no están allá. Y para mí, ¿cuáles son los tres componentes del sistema que están acá y que no están allá y que les puede impedir lograr eso? Y sobre todo, en esta zona del norte de Entre Ríos, que es un poco a lo que estamos refiriendo, el primer componente del sistema es que la vaca, digamos, durante gran parte del año, no tiene la condición corporal que necesita. Este es un ensayo que, de vuelta, para no herir sus susceptibilidades, está hecho en Australia. La de arriba son vacas que están, digamos, en un campo natural, los de atrás son eucaliptus. En Australia el eucalipto es la flor nacional, como el seibo, o sea, en Argentina. O sea, imagínense la sequía que hay en Australia. Bueno, esa vaca, fíjense el estado que tiene, y las de abajo son el mismo lote de vacas, el mismo lote genético de vacas criadas en una mejor condición durante la gestación y lactancia. Bueno, esas vacas parieron, tuvieron sus terneros, y el resultado final fue este. Obviamente se darán cuenta de los dos cruzamientos, cuáles son los terneros que están sacados de vacas que han comido bien durante la gestación y la lactancia, y los dos terneros de vacas que han comido mal, los de arriba, las vacas de arriba que estaban atrás de confondo eucaliptus, que es la que les toca haber parido y detectado los terneros más chicos. Quiere decir que uno de los factores que afectan acá, evidentemente, que la misma genética no se exprese, primero es un factor de alimentación que se manifiesta a través de un pobre estado corporal sobre los terneros. Entonces, una condición que tenemos que tener nosotros es mejorar los estados corporales, bajando la carga, haciendo un desteto anticipado, lo que sea, pero la vaca en Entre Ríos, la misma vaca traída a la provincia de Buenos Aires, tiene peor estado corporal. Ese es un punto importante. El otro punto importante que yo les quería comentar, que ese ternero que yo desteto, después tiene un problema adicional. Ternero que viene de Entre Ríos, nosotros a veces no lo queremos llevar a la provincia de Buenos Aires porque se nos engorda, se nos engorda muy chico. ¿Y por qué se nos engorda muy chico? Porque producto de esa mala alimentación durante el pie de la madre, genera un ternero que está con un hueso más fino, es más chico, y que cuando lo ponemos a dar una dieta alta de energía, pasa esto. Esto es la composición corporal de un ternero que estuvo bien recriado y mal recriado. Cuando lo ponemos en el pasto, es una cosa, pero cuando lo llevamos a los sistemas de recría y engorde que tenemos en la Argentina o que tenemos en el mismo campo, porque a veces recriamos más en el mismo campo, recriamos un ternero con maíz núcleo proteico. Entonces, ¿qué va a pasar con el ternero que se recría con maíz núcleo proteico? No se va a recriar, se va a engordar. Y si es un ternero que ha sufrido al pie de la madre, va a tener un engrasamiento muy temprano. Fíjense que si nosotros agarramos un ternero sufrido y le damos un concentrado y lo seguimos con concentrado después de un destete precoz, va a tener una cantidad de grasa superior a que si lo seguimos en el pasto. Entonces, ese ternero tiene de base una deficiencia que lo lleva a engrasarse muy rápido a ser un animal más chico y se nos engrasa antes. Ese es el otro problema derivado de la falta de estado corporal de las vacas. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, obviamente si la vaca está en el monte hay que mejorar el manejo del monte. La Rosa y la Mora son dos campos que están acá por la ruta federal. Viene el Durazno, que es una estancia de Salenten, están en Bobril. Y el otro que sigue es la Rosa y la Mora. Este campo hizo chipeo, desbajerado, un manejo eficiente de costa y entonces logró mantener los estados corporales de esta forma para mejorar el peso al destete. Es decir, acá empieza el proceso para destetar terneros más pesados. Esa es una condición. Mejorar los campos de monte. Si no le mejoramos la alimentación, vamos a tener los dos problemas. Vamos a destetar poco, liviano y un ternero que si hacemos nosotros y lo engordamos, se nos va a engrasar muy chiquito. ¿Sí? Ese es un problema. O sea que alimentación es uno. El otro problema que tenemos también en esta zona son las deficiencias, que son las deficiencias minerales, que son conocidas, que son básicamente sodio y fósforo. Esas son las más clásicas. Entonces, si no lo suplementamos con sal y harina de hueso, sal y fosfato tricalcico, vamos a perder en la vaca una recuperación de 90, 100 gramos por día en esta etapa que se viene, con lo cual puede ser la diferencia entre un balance negativo y un balance positivo. Si la vaca no está en balance positivo, no hay celo. Entonces, por ahí puede venir la cosa. Sal y fosfato tricalcico. Si le falta proteína, tendrá que agregar un espelar de soja, una burlando, una semilla de algodón. Pero muy simple, no es nada complejo, ni el biopremix, ni la biosal, ni nada. Es eso, nada más. Entonces, no usen tecnología que era un error haberla usado. Usen la que está demostrado que funciona. Bueno, esa es una. Entonces, minerales es otro caso. Y el otro tema, que es un poco, me ayuda mucho para ahorrar tiempo de lo que decían anteriormente, es el destete precoz. El destete precoz también es una técnica que arrancó usándose un destete precoz masivo y que hoy cada día más se hace más refinado para no gastar en algo que no hubiese sido necesario. Entonces, el destete precoz, generalmente, primero tiene el mismo problema. Porque el problema del destete precoz es, primero, a quién se lo voy a hacer y, segundo, qué hago con el ternero. Porque destetar lo desteto. El tema es que si me sale 60 kilos de carne, ¿con qué se lo hago? Porque ahí no lo puedo hacer con maíz núcleo proteico. Porque si lo hago con maíz núcleo proteico en una ración que no sé cómo seguirlo, me va a pasar esto de vuelta. Y me va a pasar peor en el destete precoz porque lo arranqué antes dándole mucha energía y poca proteína. Entonces, el destete precoz es lo más fácil. Lo difícil es cómo sigo el ternero. Y ese es un poco el tema complicado porque ahí está faltando procesos grandes de recría. Ese es un aspecto. El otro aspecto, que es el criterio para realizar destete precoz, que algo ya habían hablado. Es decir, normalmente tiene que haber una ecografía para hacer los famosos tactos de ciclicidad. El tacto de ciclicidad, que se realiza 50 días después del parto, me permite ver cómo está la vaca. Si está en un anestro profundo, si está en un anestro superficial y si está ciclando. Y en función de eso, establecer el plan de acción, el objetivo, la meta. Si está en un anestro profundo, va a haber que hacerle un destete precoz. Si está en un anestro superficial, puedo hacerle un destete temporario 48, 72 horas, que hay trabajo de INTA que lo demuestran. Y si no, en el atado. 14 días, pero me lleva los 10 kilos de carne, porque el ternero pierde peso, etcétera, etcétera. Y si no, no destetar. Entonces, no es lo mismo destetar el 100% de las vacas que destetar el 60, el 70, el 80 o el 40. Porque el resto lo hubiese destetado cometiendo el segundo error, que es haber aplicado una tecnología cuando no lo hubiese necesitado. Y esa tecnología me va a costar 60 kilos de carne o 6, 7 veces más de balanceado. Entonces, tengan cuidado para ver cuándo se hace el destete precoz. Y en segundo lugar, ustedes fíjense, se hace 50 días posparto. Ahora, si yo tengo un rodeo con una aparición de 6 meses, los 50 días posparto de un lote vaca va a ser una fecha, los 50 días de otra, me vengo haciendo destete precoz en todos lados y no me dan las instalaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y hago un solo destete precoz. Entonces, tengo ternero de 20 días y ternero de 100 días. De 100 días, ya la vaca probablemente no la vuelva a hacer reciclar por más que le haga un destete precoz. O va a ser cola si es que zafa. O va a pasar eso. Le hice un destete precoz y salió vacía. Y sí, lógico, si tenés un servicio de 100 días y lo agarraste al final y recién ahí le liberaste el peso del ternero y le dejás el toro por los 10 días que le quedan, obvio que vas a hacer destete precoz y va a salir vacía. Entonces, cuanto más se ordene el rodeo, más éxito va a tener el destete precoz. Si no, es muy difícil a veces obtener buenos resultados. Eso en cuanto a la cría. Esos típicos son dos o tres cosas que nosotros vemos en la provincia de Entre Ríos. Y yendo a la recría y terminación, de los cuales no tengo mucho tiempo. Bueno, en realidad esto también viene como la Biblia para todos lados. Estudiar las variables que definen el proceso de recría y terminación. ¿Cuándo comprar la invernada? Eso es fácil. Espero que todo lo que hagan recría se hayan comprado todos los terneros hace dos o tres meses atrás. Porque hoy ya el ternero se está disparando como sucede todos los años en esta época que el ternero vale más. Entonces, obviamente, no es el momento ahora para empezar la recría. Esto lo tenía que haber empezado en marzo. ¿Sí? Momento de venta del novillo. Espero que no hayan planificado vender ahora dentro de los tres meses ahora porque se van a comer un clavo impresionante. Espero que hayan planificado vender el novillo a partir de febrero o marzo cuando toda esta tracalada de terneros bolita que está ya encerrado salga y lo tengamos que comer todos nosotros. Porque si no hacemos eso el precio no va a subir. Entonces, prepárense para comer asado. Pongan asado todos los días, festejen, coman asado todos los días porque hay que comerse toda esa carne que está atrancada ahí. Y aparte hay un proceso estructural que va pasando en la Argentina que yo a ustedes no sé si se dieron cuenta que es cada vez más el encierre de Liviano depende menos del clima. O sea, el año pasado, por ejemplo, con la seca, la justificación era que los corrales estaban abarrotados de terneros y era todo bolita por la sequía. Este año, en marzo o abril, no hubo sequía. Pero ¿qué pasó? El maíz estaba barato y el ternero también. Todo el mundo encerró o todo el mundo se quedó con los terneros pero no para hacer recría sino para meterlo en un silito de autoconsumo. Entonces, ahora vamos a empezar a pagar las consecuencias de aquella decisión. ¿Me explico? Pero lo más llamativo de todo que es un proceso que se da independientemente de que si llueve o no llueve. Porque llueve o no llueve ya no es el proceso que determina la recría. El que determina la recría en la Argentina es el precio del maíz. Si el maíz está barato, se encierra todo. Si el maíz está caro, podemos pensarlo. Por eso lo mejor que le puede hacer a la recría es que saquen la retención. Si sacan la retención, el precio del maíz se dispara y puede ser que empecemos a tener buena recría pasto. Mientras no pase eso, estamos yendo en una especie de río subterráneo hacia un cambio estructural de la ganadería en la Argentina. Vamos a encerrar con otras variables que no es el pasto y bajo otras condiciones que no está determinado por el pasto sino las que determina típicamente un corral. Y los frigoríficos van atrás de eso también. Hoy se calcula que del novillo, que es una faena de 2 millones y pico, el 15% o el 20% de la faena está en manos de frigoríficos. Eso hace 15 años no pasaba. Bueno, ese es otro cambio estructural. Así como apareció el ternero bolita hace 20 años y el matarife asociado al cambio agrícola, hoy está apareciendo la participación del pesado en manos de frigoríficos en la faena. Ese es otro proceso que también está yendo por como un río subterráneo debajo que está modificando las condiciones de la ganadería argentina en los próximos 20 años. Eso le va a pasar. Bueno, no tengo más tiempo de hablar de eso, pero obviamente las recrían entre ríos, se pueden hacer acá. Esto no es de esta zona, probablemente esto es más del sur. Esto es Nogoyá, Gualeguay, este tipo de verdeos. Pero muy probablemente para la zona no tengamos este tipo de verdeos porque no tenemos ni la fertilidad ni la humedad que probablemente podemos inducir, sobre todo en la respuesta al fertilizante. Acá tenemos que hacer verdeos que no van a ser tan densos como esto y van a tener que trabajarse con menos carga. Pero sigue siendo una alternativa interesante para esta zona. Pasturas, esto es viales, acá cerquita, María Juana, pasturas de alfalfa, donde se pueda hacer alfalfa la vamos a hacer, con algún tipo de suplementación, recrías a corral. Las recrías a corral son también de acá, para esta banda de la ruta 12, se corta, digamos, para el lado de Federal y vuelve a tomar un proceso de recría al norte Federal, en los conquistadores San Jaime, por ahí, donde tenemos algunos lotes agrícolas que podemos recriar al corral. Y de ahí para el sur. De ahí para el sur. En el sur tenemos muy buenas condiciones para recría. Para estudiar sistema, que a lo mejor yo puedo estetar el ternero acá y me lo llevo al sur, pero dentro de la misma provincia. Acá 200 kilómetros tengo muy buenos suelos para hacer maíz. Bueno, entonces, ahí es donde yo voy. Acá tengo que pensar más en pasto, verdeo, pastura, mejorar los montes. Esa es la recría que yo veo acá para el norte de Entre Ríos. La de grano me la llevo para allá. Y después, obviamente, cuando uno analiza los resultados del manejo ganadero, estos son, muy brevemente, cuatro sistemas de producción que nosotros nuevamente analizamos todos los años sobre el margen bruto que genera recriar y terminar a corral. Si nosotros vamos al primero, que es el que va a aparecer ahí, eso es todo corral. Si desteto y engordo a corral. Es el típico firlo de ternero bolita. Eso me da un margen promedio de 13 dólares, pero en el 50% de las veces soy positivo y en el 50% soy negativo. En el 50% que soy positivo, el promedio son 58 dólares, en el 50% que son negativos es menos 61. Hoy los firlos están perdiendo alrededor de menos 61. Vean la cuenta de la cámara engordadora, le va a dar menos 61. La pregunta me dice, si yo te llevo un negocio a vos y te digo, mira, este negocio es bárbaro, ¿cómo te va a ir? En el 50% de las veces va a perder plata. Voy a decir, pero vos estás loco, ¿qué voy a hacer un negocio de esto? Te empiezo, no, no, dame un negocio que por lo menos gane algo. No, no, bueno, este va a perder plata. La pregunta es, ¿por qué en la Argentina es el negocio más usado para terminar Hacienda cuando yo sé que en el 50% de las veces voy a perder plata? Buena pregunta. Yo tengo varias respuestas, pero una que es fundamental, porque quien hace este negocio, la mayoría no son productores, la mayoría son vendedores de carne que lo que necesitan es hacerse mercadería para poder venderla. Eso es una muestra más que ya el negocio del engorde no está en mano de ustedes, está en mano, en este caso, de los matarifes, que le va a comprar el ternero en función del precio del maíz. Porque no conozco a nadie que quiera perder plata haciendo soja, por ejemplo, en la mitad de las veces perdiendo plata, porque se funde, desaparece. En la Argentina esto es posible, pero por favor no lo traten de hacer ustedes. El otro es un negocio de corral de requir y corral de terminación, ya tiene más plata, da más margen, 144 dólares promedio, no tiene márgenes negativos, o sea, fíjense que ningún márgen está por debajo de cero, siempre voy a ganar plata. O sea, alguna vez ganaré 52 dólares por cabeza, otra vez ganaré 264, dependiendo básicamente, si una recría corral y una terminación corral, del precio del maíz. Si el silo termina barato, va a ser un buen negocio de recría, por cabeza. Si yo tengo un maíz de 15.000 kilos en el sur, puedo recrear y engordar 20 cabezas por hectárea en silada. Si yo tengo un maíz en los conquistadores, podré engordar 10 cabezas por hectárea en silada, porque da la mitad. Pero es un negocio que no es malo. Después viene el del verdeo de invierno y corral de terminación, que yo les comentaba, depende de la zona donde estén, pueden recriar con verdeo de invierno y terminar a corral. Ese es un negocio bastante interesante. De vuelta, menos margen en esta zona, porque el verdeo acá me permite meter 3 cabezas por hectárea, 4 cabezas, y en el sur puedo meter, con los verdeos fertilizados, en Gualeguay, y con la napa ahí arriba, 10 cabezas por hectárea. Bueno, pero los dos tienen el mismo sentido. Y el último es el negocio, digamos, más largo de todo, que es pasto, contaminación y acorral, que eso es el más largo de todo, porque lo empecé en marzo y lo termino en marzo del año que viene, en donde voy a encerrar ese novillito recriado, si es que no se lo vende un frigorífico, pero si no, lo voy a encerrar, y entonces es el que mayor margen me va a dar, porque me va a dar el proceso más largo de recría y más barato de recría. Bueno, este es el proceso que hoy uno debería valorar, es el proceso que nosotros en general en los campos que asesoramos el que tenemos, pero cuando ustedes ven la realidad que este año con un maíz barato todo el mundo encerró, quiere decir que no todo el mundo piensa como nosotros, evidentemente, pero es el negocio más largo y de más renta y que mejor resultado le pueda. O sea, hasta aquí es lo mismo, como yo le digo, si esto lo aplicamos en venado se va a aplicar con otros valores, más alto porque los campos producen más pasto, si lo aplicamos en el sur de corriente más bajo porque los campos producen mucho menos, mucho más problemas y entonces, pero en general se cumple eso, eso es como el Corán, la Biblia, esto se nos cumple en todos lados. De vuelta, yo le quería mostrar ahora que hay algunas condiciones en la provincia de Entre Ríos y de esta zona que la hace muy particular. Estos son tres campos de rescria que están acá cerca, ¿no? O sea, el caso de Las Matreras está acá entre Hernandaria y Pueblo Grugo, el caso de San Luis, agarren acá la ruta 12 para los que se vayan al norte, antes de llegar al del Solar van a encontrar San Luis, Salenta y Argentina, pa, 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 ese es el campo de San Luis y Los Laureles está entre Cerrito y Pueblo Grugo con la ruta que va a Hernandaria, ¿sí? Son campos muy cercanos. Los tres tienen recría, los tres tienen pastura de alfalfa. Volvemos a lo mismo. Si yo agarro una variedad de alfalfa definida de las que usamos en el sur de Santa Fe, vengo, traigo, la siembro acá, le hago corte, hago la composición química, es exactamente igual. Yo voy, pongo ese novillo de recría en la provincia de Santa Fe, me da 700 gramos por día ahora cuando arranque la primavera. Después si tengo 3 u 8, depende del campo la cantidad de producción de pasto que tengo, pero la calidad es la misma. Ahora, traigo este ternero, lo pongo acá y gana 500 en primavera, 600. ¿Y por qué? De vuelta, es un ternero que lo puedo haber traído en la zona o que incluso lo traigo a la provincia de Buenos Aires a recriar acá. O sea, ya le saco incluso el efecto de la madre. Es decir, nacido, destetado en la provincia de Buenos Aires, lo traigo acá y gana 500 gramos. No descontando el que se hace acá. ¿Pero por qué? Y porque para mí después cuando hacemos recría aparece el otro problema que es el recurrente al anterior. que son los montes. Como estas pasturas están en su... y está derivado de la estructura de suelo que lamentablemente no la podemos cambiar. Yo no puedo cortar el suelo y sacarme el vertisol de acá de la ruta 12 y traerme el de venado tuerto. No, tengo que lidiar con eso. Pero es un suelo arcilloso. Cuando llueve la pezuña se entierra. Entonces tengo que sacar el ternero de la pastura para mandarlo al monte. En el monte en el monte que tengo nada. Es un monte pelado que no tiene nada. Entonces ¿qué hace el ternero? Y depende cuánto llueve. Si llueve 15 días seguidos va a estar 15 días en el monte. Todo lo que gano en un mes en la pastura va y lo pierde en el monte. Entonces ese es un problema. Le puedo llevar rollo pero lo tengo que sacar de la pastura. O sea, tengo que ahora bajar la carga para que me genere pasto para hacer rollo para después tirarlo adentro del monte para que el animal sobreviva adentro del monte mientras la lluvia me impide entrar a la pastura. Y hay otro agravante. Como llueve mucho y demora en salir la gente tiene miedo. ¿Miedo a qué? A la alfalfa. Entonces puede llover poco lo llevo al monte pero si la alfalfa está tierna la gente lo deja en el monte. ¿A qué? A que se ponga dura la alfalfa. Cuando se ponga dura la alfalfa los traigo los animales no se me van a empastar pero tampoco van a ganar porque la alfalfa está pasada. Está pasada la alfalfa está pasada la festuca entonces ganó 500 gramos por día. Entonces ese es un problema y es un problema que hay que buscarle la vuelta porque no tiene una solución que pueda yo llevarme a otro lado. Entonces ¿qué solución le encuentro a este problema? Que lo tenemos nosotros en los campos que estamos en estos tres. Son nuestro problema recurrente de hace mucho tiempo. Bueno uno caso de los laureles le damos poca bola al monte. Lo ponemos en encenada y le damos silo en una ración recría que estos animales saben comer porque estuvieron recriados a corral y si no se recrieron a corral lo tenemos 20 días antes de largarlo a las pasturas en el otoño para que sepan comer silo. Entonces lo agarramos y le cambiamos la dieta alfalfa por silo. Como es fibra por fibra le causamos el menor impacto posible pero come no van al monte donde no hay absolutamente nada. Y en otros casos digamos lo llevamos al monte pero le tratamos de hacer algún manejo con más razón que a la vaca de cría que nos permita mantener comida. Mientras tengamos comida pastorearán el forraje que vino abajo del monte. Si no tenemos más comida le tenemos que apuntar y sabemos que el monte está destruido a por lo menos una suplementación aunque sea un kilo de maíz para que los tipos sepan comer maíz y vayan al monte y coman maíz porque no tienen otra cosa. Y por supuesto aprovechar en ese maíz para meter algún aditivo tipo monenzina o un antiempaste para que cuando los larguemos a la alfalfa no se mueran empastados. En general la tendencia en estas zonas es a comer tarde las pasturas y por ende a ganar poco y ganan poco por este problema. Eso en otra zona no está. En Venado Tuerto en Trenquelauque no tenemos monte. O sea llueve y los animales se quedan adentro. Y ese día comerán menos porque el pasto está mojado pero mañana comen las bocas llenas. Acá están 10 días en el monte más nosotros hemos tenido pérdida de novillo de ternero en el monte no sabemos si se lo llevó el agua en los laureles corre el agua que pasa atrás por los grubos no sabemos si a algunos terneros se nos llevó el agua al río o pero bueno pasa pero todo está por esto entonces tengan cuidado y vean la forma en que puedan mejorar eso porque la limitante no está en la calidad del pasto una deficiencia nutricional digo bueno está en la calidad del pasto le falta zinc mentira no le falta nada pero esa es una deficiencia nutricional esto es una deficiencia nutricional generada por manejo entonces lo que hay que mejorar es no ponerle una sal es mejorar el manejo si ustedes no lo mejoran no van a poder superar la recría o no van a ser eficientes la recría acá en el litoral bueno después esto volvemos a lo clásico los resultados económicos de la cría para refrescar vuelven tenemos que producir muchos terneros terneros pesados y venderlos bien es un poco el resumen de lo que yo les comentaba con el periodo de parto la importancia de tener cabeza de altos porcentajes de preñez para vender muchos terneros etcétera etcétera bueno este es un poco el resumen de eso y en el caso de la de la invernad de la recría y terminación comprar bien es un aspecto producir muchos kilos por cabeza a un menor costo definir que sistema de recría quiero tener yo si quiero tener un silito autoconsumo con más núcleo proteico y ser unos más de los que le toca vender ahora o me quiero ir a algún sistema que me permita zafar de la puerta 12 y vender en otro momento buscando precios más kilos producidos y demás y obviamente para cumplir con la tercera opción vender en los momentos en menor oferta vender contra extracción y los momentos en menor oferta en la Argentina como el sistema está yendo justamente tercer punto de cambio estructural de la ganadería está yendo hacia un sistema de liviano vendido en el segundo semestre ustedes tienen que ir a un sistema de pesado vendido en el primero no es magia pero tienen que saber lograrlo para eso tengo que tener una estrategia y un logro como tenemos los que salimos a correr y que no corremos para atrás sino corremos para adelante y tenemos una estrategia bueno esto es lo mismo entonces bueno dicho esto terminé lo hice en menos tiempo posible o sea no tiempo de descuento les agradezco a todos por haberse bancado hasta acá la verdad que los felicito y los admiro y bueno y ahora puedan puedan ir a comer gracias gracias